Ando buscando en mi vida La herida en mi corazón Voy por el mundo buscando su amor Porque sin sus besos no puedo vivir A Dios le pido que vuelva hacia mi Porque si no vuelve prefiero morir Amorcito de mi alma No te olvides de mi Dime donde te encuentras Quiero saber de ti Amorcito querido Tende mi compasión Que no ves que te espero Con desesperación Ando buscando en mi vida un amor Fue mi alegría, fue mi adoración Pues he marchado dejando un dolor Dejando una herida en mi corazón Voy por el mundo buscando su amor Porque sin sus besos no puedo vivir A Dios le pido que vuelva hacia mi Porque si no vuelve prefiero morir Amorcito de mi alma Amorcito de mi alma No te olvides de mi Dime donde te encuentras Quiero saber de ti Amorcito querido Tende mi compasión Que no ves que te espero Con desesperación Con desesperación Que no te olvides de mi amor Que no te olvides de mi amor Y no te olvides de mi amor